El 2020 para muchos fue el año más triste que se recuerde por todos esos familiares, amigos y vecinos que un virus mató, para el que sin duda no estábamos listos y los tres meses de preparación que tanto presumió el gobierno de la transformación fue otra simulación evidenciado no por los críticos o por la oposición, sino por las inconsistencias en los mensajes así como las mentiras de las autoridades responsables del manejo de la pandemia. Fue Hugo López-Gatell el que nos dijo que el coronavirus era un tipo de influenza pero más ligera, que no era necesario reconvertir hospitales, que proyectó 6.000 decesos en total y luego habló de un escenario catastrófico de 60.000 decesos, que aplanó la curva en abril, que calculó el pico de la pandemia en mayo y que aseguró que el 25 de junio la epidemia habría concluido en el Valle de México, que fue en contra de la Organización Mundial de la Salud y negó la eficacia de realizar pruebas masivas de detección, pues para él el modelo sentinela era mejor, pero que un día nos dijo que ya no era procedente, que declaró que el color del semáforo era intrascendente, que solo cuando le conviene recomienda el uso del cubrebocas. Entonces no digo que no sirva, lo que digo es sirve para lo que sirve y no sirve para lo que desafortunadamente no sirve. Que le causan risa los memes sobre sus dichos de que el presidente tiene fuerza moral y no de contagio. Todo eso y más no lo debemos olvidar y no, no es politiquería. México es el país con mayor letalidad en el mundo, el cuarto con más muertes por COVID-19 y el que más fallecimientos del personal médico acumula. También fue un año complicado en cuestión económica, pues miles perdieron su empleo o redujeron considerablemente sus ingresos. Y estamos lejos de ver la recuperación en UV. El COVID-19 afectó a los más pobres. Tres de cada cuatro fallecidos tenían estudios de secundario o menos. El 90% de los decesos se registra entre obreros, trabajadores, amas de casa y jubilados. Ser indígena aumenta 53% el riesgo de morir. Pero pareciera que los pobres solo importan en el discurso y para que den votos, pues personajes como Mario Delgado y otros defensores oficialistas tienen la perversidad de lucrar políticamente con la vacuna, con la esperanza, cuando las vacunas están llegando a cuantagotas y no se multiplican por 2.7 como se tienen que multiplicar los más de 120 mil decesos oficiales por COVID-19. Aún falta mucho para que la vacuna llegue a los más pobres y al sector productivo. Pero las y los mexicanos ya las pagamos con nuestros impuestos y por eso será gratuita y universal. Recuerda, esto no es un regalo o una dádiva política. Yo soy Abby y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales. Gracias. 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 Gracias.